Pues ir en Rumbo a Reforma lo que me acabo de encontrar aquí están haciendo las famosísimas carreteras que patrocina ahí el licenciado Andrés Manuel López Obrador y bueno y algo que me llama mucho la atención, he visto en otras fotos y videos, son que el empleo se lo dan a personal aquí cerca aquí tenemos amigos de Estanzuela, de La Reforma, de Lleno Grande y otra cosa que llama la atención también es que, híjole, incluyen a las mujeres, las mujeres también le están echando aquí todos es parejo, ahí tenemos a la amiga aquí este, todos, ahora sí que todos agarran parejos chamba y hay que aprovechar, eso es algo de lo que, que por eso la gente está muy contenta con el presidente Obrador porque este, le da trabajo a, a las personas de las comunidades por ejemplo aquí está la carretera para Reforma, aquí después de Nejapa, Rumbo a Lleno Grande ahí está todo lo que están armando así que este, ahí están nuestros amigos chameándole con todo estas son las famosas carreteras de las que todo el mundo habla, aquí en Oaxaca sobre todo así que un saludo para todos mis amigos ahí y todos mis amigos que sigo están en la, en la construcción ahorita porque si está cansado mucha chamba están los amigos dándole, 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 buen día, buen día, buen día quien dice que las mujeres no trabajan estoy cansada está la amiga dándole con todo híjole o bueno eso, eso es lo bonito de de Oaxaca se podría decir que es como un tequio pero un tequio pagado claro, este, porque al final ellos también perciben su sueldo no sé cuánto les paguen, pero sí, sí, sí tienen que cobrar también ahí tenemos a otros amigos, hasta, híjole, ya están hasta Jeff Ronder están, están, este, yo creo que están echando el, el lunch así con los amigos aquí de que están construyendo acá para Reforma, ya tenemos al amigo esas carreteras famosísimas del licenciado Andrés Manuel López Obrador que al final muchos dicen que este que es dinero del pueblo y todo pero pues sí, sí es dinero del pueblo pero al final ese dinero lo está regresando al pueblo para que el pueblo mismo construya así que ahora sí que no se están desviando no hay moches, dijera así que pues ven con esta imagen de esta chava ahí dándole a a la chamba está me he 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.